Rondella folclórica, corazón de Jesús Este hermoso tema, corazón roto Y vamos con más carnaval maestros Estoy sufriendo, no sabes cuánto estoy sufriendo Esto que queda en tu memoria, bailando este hermoso carnaval Estoy sufriendo, no sabes cuánto estoy sufriendo Esto que queda en tu memoria, bailando este hermoso carnaval ¿Cómo dice? Mi corazón roto, mataste mi amor con mentiras y traiciones Bailando este hermoso carnaval, corazón roto Mataste mi amor con mentiras y traiciones Y a mis tiernos gato carnaval Corazón roto, mataste mi amor con mentiras y traiciones Seguimos bailando este hermoso carnaval marqueño A ritmo de la Orquesta Juventud Expresión Acoya Estoy sufriendo, no sabes cuánto estoy sufriendo Esto que queda en tu memoria, bailando este hermoso carnaval Estoy sufriendo, no sabes cuánto estoy sufriendo Esto que queda en tu memoria, bailando este hermoso carnaval Corazón roto, mataste mi amor con mentiras y traiciones Bailando este hermoso carnaval Corazón roto, mataste mi amor con mentiras y traiciones Bailando este hermoso carnaval Corazón roto, mataste mi amor con mentiras y traiciones Cómo Maxo Scuricinche Maxo Scuricinche por Paita Fiura Que no sufras primidad De nada valen tus promesas De nada sirve tu cariño en este arrastrado carnaval Será mejor que te alejes, porque pasas y voy llorando en este arrastrado carnaval De nada sirve tu cariño, de nada valen tus promesas En este arrastrado carnaval Será mejor que te alejes, porque pasas y voy llorando en este arrastrado carnaval ¡Vamos al barrio! Rondalla folclórica, corazón de Jesús en Marcos Eso, eso, eso ¡Gracias! ¡Gracias!